Y yo voy camino, me van a vivir aquí en tu casa Si tú me llamas, tú me vayas a tu casa Y quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, tú me vayas a tu casa Y quédame en la cama, siempre llamo, siempre llamo Y ahora voy a contarle mi secreto con tu almada La cantora no me dio ni llamada Me manda foto contigo, mostrando todo el mundo Me llegué para estar en la cama En el día y hoy no hago el ornito En el día y hoy no hago el ornito En el día y hoy no hago el ornito Gracias. Gracias. Gracias.